Usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube suscribirse porque es totalmente gratis. Bueno, y esto es Chisme, Chisme, Chisme. Vamos al Chisme Country. Ok, mire, usted sabe que la Comay presentó un video de Johanna Rosali que lo estaban entrevistando unos muchachos y pues han quemado a Johanna Rosali por la situación que pasó en el video. Ok, vamos a enseñarles ese video, este polémico video que todo el mundo ha tenido su reacción. Vamos a ver por aquí. Saludos familia, hoy nos encontramos entrevistando a nuestra queridísima Johanna Rosali. Johanna, ¿cómo estás? Es Johanna. Johanna. Vamos a empezar de nuevo. Disculpe, ok. Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Johanna, yo realmente quiero comenzar. ¿Cuándo te diste cuenta de que las artes iban a vivir en ti y que te ibas a desempeñar en todo este mundo de las artes? Mira, vamos a empezar de nuevo. Yo tengo 74 años, ¿cuántos años tienes? Pues no me trates de tú. Y lo debes hacer con toda persona mayor a la que tú vayas a entrevistar. Si la persona te dice, no, no, trátame de tú, entonces puedes cambiar. Pero en principio, te muestras respeto por la edad. Ok, ya vio, ese fue el video que todo el mundo está hablando por ahí. Yo tengo una oración a este video para los miembros VIP del canal. Si se quiere unir, le da donde dice join o unirse y pues ahí puede ver la oración, mi punto de vista sobre ese video. Pero a lo que vamos, Johanna Rosali, pues se manifestó en las redes sociales y dijo lo siguiente. Vamos a ver por aquí lo que nos dice Johanna. Dice por aquí. Mi versión. Conocí a Julián, estudiante de comunicaciones de la Universidad Sagrado Corazón, en un café de Santurce. Me dijo que mantenía un programa en WIPR Radio y que haría que le concediera una entrevista. Me resultó simpática su invitación y accedí. Le di mi número de teléfono para quedarle en día y hora. Igualmente, en la segunda entrevista para el proyecto de clase, cuando el joven Julián comenzó tuteándome, pedí que detuvieran la cámara para explicarle que a cualquier entrevistado, que fuera tan marcadamente mayor que él, como lo era yo, debía tratarlo de usted. Una vez más, no buscaba el usted como señal de respeto a mi persona, porque ya nos habíamos estado tuteando fuera de cámaras, sino que quería protegerlo de perder puntos en su nota cuando su profesora viera el video. Me citó para lunes 12, 7 y media pm. Le expliqué que por limitaciones de visión casi no conduzco de noche. Dijo que trataría de conseguir otro horario de grabación, pero que si yo podía hacer unas entrevistas ese mismo día para un proyecto de clase junto a una compañera, accedí. El resto ya se conoce. Diez minutos de viciosa maledicencia de parte del titiretero y su alcahuete, y un febril debate sobre urbanidad y buenas formas de periodismo versus el derecho juvenil al tuteo universal y la defensa. ¿Por qué son jóvenes? De leer al sin ser corregidos. Porque soy vieja, porque he practicado el periodismo desde 1982, porque he sido profesora de muchos periodistas que ejercen exitosamente su oficio, me sentí en el deber de ayudar a esos jóvenes. Pero ellos prefieren recudir a Cobo Santa Rosa, futuros periodistas. No. ¡Qué pena! Esas fueron las expresiones de Johanna Rosali en sus redes sociales. Dígame si está de acuerdo con lo que dice Johanna o no, porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.